La depuradora de Tarifa va a tener un presupuesto de 9.800.000 euros. Como ha explicado antes el director de la obra, la obra va conforme a los proyectos. Se van a beneficiar aproximadamente unos 30.000 vecinos. Y es importante porque nos encontramos en el parque natural del Estrecho, porque Tarifa es un referente desde el punto de vista deportivo y porque era una necesidad imperiosa que las aguas de Tarifa estuvieran en perfecto. Pues ya estamos aquí al final de este periodo y con toda la risa del mundo porque vamos a poner con vista a la próxima temporada, vamos a poner en funcionamiento, en carga, como se suele decir, esta gran depuradora, la Edad de Tarifa, también la de Bolonia, que ya está acabada la obra de colectores, pues ya se está en la fase final de la readaptación e instalación de los elementos de la depuradora para ponerla en marcha también de cara a la próxima temporada. Eso representa una gran satisfacción para todas las administraciones. Yo quiero agradecer especialmente a Giacuña que esté en Tarifa hoy. Entiendo que es una que hace de las primeras visitas que he empezado. La primera, no lo sabía, lo cual te lo agradezco doblemente porque vale la pena, vale la pena lo que estamos haciendo en Tarifa entre todos. La primera, no lo sabía, es la que había aquí marcado.